Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con los 10 mejores campeones del meta actual de la nueva temporada Los 10 mejores campeones junglas evidentemente Antes de seguir no os estoy obligando a jugar con estos campeones si o si Solo os estoy diciendo que estos campeones en el meta actual ahora mismo están bastante más rotos en comparativa con otros muchos campeones Evidentemente también deciros que el orden en el que los digan no altera el producto De igual que sea el primero o el décimo, no tiene nada que ver También deciros que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, el tema de los likes, los comentarios Compartid estos vídeos si veis que le puede rentar a algún colega vuestro que se llama en jungla por ejemplo Y de verdad que muchísimas gracias por el apoyo, a ver si esta vez llegamos a una cantidad de comentarios y de likes superior a los de los anteriores vídeos Y pues nada vamos a empezar con el primer campeón que en este caso sería Nunu ¿Por qué Nunu? Sinceramente es de los campeones jungla más fáciles de jugar Y es de los campeones jungla con más sustain por el tema de la Q, del robo de vida ¿Vale? Es de los campeones que más CC tiene Tiene el tema del stun, del hilo de la... vale, el stun El derribo ese de la bolita de nieve con la que corres un huevo también Además puedes dar a más de uno al final La ultimate es acojonante en una buena RD en uno en una buena teamfight Es GG ¿Vale? Porque ralentiza muchísimo y hace muchísimo burst a todo el equipo en general A todo el enemigo Y sinceramente es increíble Puedes divear con él perfectamente por el sustain que tiene Porque es un campeón que tira a tanque ¿Vale? Por lo que aguanta muchísimo Y bueno, quieras que no, puedes llegar incluso a tanquear las torretas Además del stun que tiene con lo de la bolita de nieve que va lanzando el niño Nuno, William, William es el bicho, Nuno es el niño No sé, tengo un poco lío con los nombres Pero da igual, el puto niño que está en el hombro ¿Vale? La bolita de nieve que tira y tal Bueno, terminas stoneando, es un poco más de CC Pero ya no es solo eso ¿Vale? Lo bueno que tiene Nuno es el tema de la Q El daño que tiene la Q ¿Por qué? Nuno jungla tiene el smite El smite se utiliza para hacerte objetivos O para junglar y tal Para hacerle mucho daño a monstruos ¿Qué pasa? Que ya hay un momento en el que la Q Que tienes, termina haciendo incluso más daño que el propio smite O el mismo o más ¿Qué es lo bueno de esto? Se podría decir que tienes como dos especies de smite ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, tienes el tema de la Q Que hace muchísimo daño a monstruos Pero muchísimo, pues llegan incluso a hacer mil de daño Mucho más Y luego el smite que también hace mil de daño Si combinas los dos a la vez A lo mejor cuando le quedan, por ejemplo, objetivos como el heraldo O los dragones O el varón Cuando le quedan más o menos Dos mil, cien de vida Dos mil y pico de vida y tal A lo mejor podéis usar la Q junto con el smite ¿Vale? Hacer cancelación de animación Y es como si tirases dos smites a la vez Entonces las probabilidades de que te roben el objetivo Son bastante bajas Al igual que a la hora de robar objetivos Nuno está bastante bien Porque si tú te metes Y si intentas robar el objetivo Puedes hacer el combo este ¿Vale? Tiras Q o smite O smite Q En plan rápidamente Es como un doble smite Por así decirlo Y a lo mejor Te es mucho más fácil robar El objetivo al enemigo ¿Vale? Cosa que es muy importante Luego, bueno Evidentemente Como os dije antes La R es primordial en teamfight Es bestial Además de que hace mucho daño El cc que mete Es un putísimo canteo ¿Vale? Te ralentiza un huevazo Y luego mete una explosión Que flipas Y tiene bastante rango Así que en teamfights Y demás Se agradece bastante Y luego Gankear con uno es muy fácil Si con que sepáis mover bien la bola Y mover con la bolita de nieve En plan Porque ya sabéis Que si peguéis contra el terreno Se rompe la bola Si no peguéis con nadie y tal Al final se hace una bola de la hostia De larga De grande Y ala A gankear Y gigi Por lo que es bastante fácil Luego farmar con él Es muy fácil Farmear rápido Para ser de full tank Farmear bastante rápido Y nunca sufre en jungla Porque tiene tanto sustain Con el tema del robo de vida De la Q Que aguanta bastante Va a ser con el segundo campeón Que es Grapes ¿Vale? ¿Qué pasa con Grapes? En este meta actual Le han bajado un poquito El daño básico Pero un poquito Sinceramente Yo opino que Grapes Necesitaba un nerfeo Un poco más contundente Soy de los que opinan Que Grapes Está bastante roto Es evidentemente El mejor tirador en jungla No es que haya muchos otros Está Twitch y tal Pero bueno Es un tirador hecho para la jungla Es un puto personaje Hecho para jungla Mucha gente lo juega Bueno, hay mucha no Hay gente que lo juega de Z La jungla Con los básicos Hace muchísimo Muchísimos daños Y que es verdad Que no tiene tanto rango Como un tirador normal Evidentemente Pero ¿Por qué? Porque es que Es totalmente diferente A otros AECs Para empezar Tiene varias balas ¿Vale? Y sí que es verdad Que tiene que ir recargando Pero para eso Tenemos el tema de la E Una recarga gratis Vamos consiguiendo más armadura Por lo que terminamos Aguantando más en jungla Y contra adjetivos También en teamfights Y demás Luego también Tienen bastante burst ¿Vale? Es un personaje Que tiene muchísima movilidad Porque luego El CD de la E Se va bajando Y entonces El desliz Lo tienes cada nada Yo siempre he dicho Que tiene una de las mejores Habilidades del juego Que es la W Que la gente la subestima Yo creo que la W Raves Es acojonante El circulito Ese mierda Que te ciega Es un punto canteo ¿Vale? Te lo tira encima No ves una mierda Te ralentiza encima Y cuando sales de eso Ha pasado mazo de cosas ¿Vale? Porque más o menos Si le tira una buena W Eso de no ver nada Jode bastante Porque no sabes Ni que están haciendo Tus aliados en ese momento Ni tus enemigos Ni hostias Esa habilidad yo creo Que está muy infravalorada ¿Vale? Pero bueno Yo creo que está bastante Bastante rota Pero Luego tenemos Evidentemente El daño de los propios básicos Como os he dicho La jungla Digamos que tiene mucho sustain Porque esos básicos Empujan a los enemigos A los bichos de jungla Lo cual Ayuda mucho A que no te golpeen Por eso con Grip Tienes que saber Cuando golpear Y cuando moverte ¿Vale? Estar ahí Y cuando aprovechar El desliz de la E Para tener otra bala más Y demás ¿Qué pasa con Grip? A lo de gankear Es muy fácil Tiene mucho gusto Y luego con la ulti Tiene muchísimo daño Además de que Tiene muchísimo rango Luego el daño es explosivo Y encima el daño es en cono Así que si das a uno Y hay más detrás También les haces daño Menos pero les haces Por lo que Para la hitear El típico campeón Que se va a escapar O está bajo de vida Haces Pa Tira la ulti Pum Explosión Y anda por culo ¿Vale? Sinceramente Me parece que está Bastante roto en meta actual Aunque le hayan bajado Un poquito el daño básico Pero se han bajado muy poquito Así que Os sigo aconsejando A Grip Que está Guapo Guapo Luego con la E O la de mi Por ejemplo Así que bueno Tiene sus cosas Incluso la del dragón También la puede saltar O la del barón Ni el heraldo Así que parece una tontería Pero oye Eso de poder saltar Algunas paredes Aunque sean delgadas Joder Ayuda mucho Luego como tercer campeón ¿Vale? Voy a poner a Kha'Zix Os comento Así que es verdad Que el dractar Lo ha nerfeado Pero aún así Lo ha nerfeado Porque es que es un puto canteo Ese también es un puto canteo Y con campeones como Kha'Zix Es un puto canteo Evidentemente Kha'Zix Sí que Ahora mismo No va a estar tan tan roto Como hasta hace poco Pero va a seguir estando roto Es de los mejores Yo creo que es el mejor asesino En jungla ahora mismo Yo creo que siguen siendo Los mejores asesinos Mucha gente me apunta ¿Rengar o Kha'Zix? Kha'Zix 100% Sobre todo por el tema De la nueva build ¿Vale? Escala muchísimo mejor En early se nota también Y luego claro Evidentemente En mid-led game Cuando ya tienes las habilidades Evolucionadas Te cagas Es muy bueno para divear Por el tema de los saltos ¿Vale? Cuando asiste o mata Puede volver a saltar Tiene el tema de los Del robo de vida De la W Y el CC Que mete con la W Puedes También dependiendo De como evolucione Las habilidades Pero más o menos Luego tienes la Q Que tiene muchísimo daño La pasiva Con la que cada vez Que te haces invisible Digamos que Se nota bastante El tema del daño Es muy bueno Sobre todo en el 1 contra 1 Es un puto asesino ¿Vale? Cuando va por 1 Y ese 1 está solo Le hace mucho más daño Y demás Sinceramente Es el asesino perfecto Y además Lo que me gusta de Kha'Zix Es que sí que es verdad Que tiene mucho daño Farmea bastante bien Pero luego tampoco Sufre tanto en jungla Porque como tiene la W Esa curación De la W Pasa una tontería Pero se nota un huevo Y en una teamfight Si te das una buena W A 3 campeones O por ejemplo Y tal Además de ralentizarles Y tocarle las pelotas Sí que es verdad Que se cura bastante Así que Yo siempre os aconsejo Si queréis jugar Algún jungla muy agresivo Que meta un huevo Que luego tiene Las invisibilidades De la R Ya no solo del Dractar Sino de la propia R Con la que puedes llegar A posicionarte Y volver a golpear Meterle el busto Otra vez Es un campeón Muy muy divertido Y yo creo que es bastante fácil Para lo roto que está Así que os aconsejo A Kha'Zix 100% Vamos con el cuarto campeón Que en este caso Sería Olaf Sí que es verdad Que con Olaf Últimamente se está usando Mucho el BB2 de sangre Al menos así se llama En España En Latinoamérica No sé cómo se llamaba Es el item este Que se hace con el látigo Es que Como cambian los nombres Cosa de joder Podrían poner los putos nombres Hostia Si es castellano también Pero bueno Es lo que hay Aquí es BB2 de sangre Creo que en Latinoamérica Es distinto Bueno total Es el item este Que activas Para ahí Depende de la vida máxima Y tal Le hace mucho daño Ha sido nerfeado Pero aún así Sigue estando bastante roto Pero ya no Quitando el item Como tal Olaf en sí Es un personaje Que en early game Se cura muchísimo Y revienta a la bestia Con la pasiva Se cura mucho Encima luego tiene Muchísima velocidad de ataque Cuanta media de la vida tenga Pues al final Más renta Olaf Luego tiene el tema De la R Que yo creo que es De las mejores R Para un jungla Porque quita todo tipo de CC Y mientras Además de que te quita Todo tipo de CC No te puede meter CC Si una moneda Te intenta stunear Te la suda Sigues corriendo En plan Se vuelve aquí Un super saiyan El puto Olaf Y no le hace nada Es como cuando El puto Mario Bros Se come la estrellita Pues igual Se pone de colores Y no le puedes parar Entonces te empieza A dar de hostias Y demás ¿Qué pasa aquí? Contra campeones Ya sabéis que la jungla Evidentemente A la hora de gankear Le suelen joder Si le paran Si le stunean Si le ralentizan Porque entonces El enemigo se escapa Y tú te jodes Pero lo bueno de Olaf Es eso Que además de que tiene la R Y no te pueden ni pagar Ni polla Si vas directo A por el objetivo Y al menos los summoners Los termina gastando Si o si Lo bueno que tiene también Es el tema de la Q Que es el hacha Que tiene muchísimo alcance Y muchísimo CC Y ralentiza muchísimo Sí que es verdad Que la tienes que recoger Por eso tienes que practicar Muy bien Hacia donde tiras la Q Y el rango en el que lo tiras Porque si tienes al campeón Justo enfrente Y tiras la Q A tomar por culo Pues le das Pero es que el hacha Se queda a tomar por culo Tienes que ir hasta allí Para recogerla Y luego volver Así que Si vais tirando las Qs Con cabeza Y la vais recogiendo Ya un momento En el que podéis tirar A la hora de gankear Tres Qs Casi de seguir Y dices Tío que cojones Muchísimo CC Luego mucho daño Mucho burst Con el tema de la E Cuando el objetivo Tiene poco de vida Pues es muy fácil Agitar con Olaf Sobre todo campeones Para robar campeones Es muy guay Es muy divertido Luego yo que sé Tiene la W Mucha velocidad de ataque Mucho robo y vida Muchísimo daño Es el tipo Personaje a melee Perfecto O si el equipo en el medio Tiene mucho CC Es el que se suele pillar Y ya sabéis Que además Es una especie de off tank Además de ahí Hace mucho daño Luego aguanta bastante El cabrón Por la build que se le compra Haré una guía en breves De él Así que tranquilos Vamos a ir con el quinto campeón En este caso Que sería Evelynn Que es de los mejores Junglas APs del juego Yo siempre os he dicho Y siempre os diré Que cualquier campeón Que salga invisible Es la puta hostia Vale Y Evelynn encima Es jungla Y se hace invisible Así que es verdad Que esa partida nivel 6 Hasta que no tienes la R Su pasiva no funciona La pasiva de invisibilidad Pero imaginaos Un puto jungla invisible Es que es un canteo A no ser que el objetivo Tenga muy bien puesto Los wards O tenga muy bien puesto Los pings No te localizan Entonces es muy fácil Con ella bankear Posicionarte Y reventar al enemigo Dependiendo de donde Te posiciones Luego es un personaje Que puede hacer mucho daño Mientras se mueve Tiene mucho burst Y lo bueno Que tiene bastante CC Siempre y cuando Vas con el corazón Si vas con el corazón Suele ser muerte casi asegurada Y lo bueno luego Es la R Que la R Ya no es que haga Muchísimo daño en área Y encima saltes hacia atrás Y puedas llegar a saltar paredes Y salvarte la puta vida Y hacer más de daño En una teamfight A todos en general Ya no es solo eso Sino que Tú por ejemplo El objetivo se está haciendo Un objetivo El enemigo se está haciendo Un objetivo Un dragón Un herald Un varón Por ejemplo Y con Evelyn Es muy rápido Es muy fácil robarlo Porque tienes el burst De daño Tienes el tema del R Y tienes el tema del smite A lo mejor te metes A full Haces el combo Pum Tiras la ulti Junto con el smite Y haces el daño En el smite Es como la Q de Nuno No es tan efectiva Porque la Q de Nuno Si que es como un puto smite Porque mete un huevo A monstruos Pero si que es verdad Con Evelyn Que también puedes robar objetivos Y salvarte a la par Porque entras A lo mejor tiras La ulti Y el smite Rápidamente Haces el daño De 0, A lo mejor hace Yo que sé 1600 de daño O por ahí Imaginaos Hace más o menos Y entonces Encima salta en la pared Por lo que puedes Entrar a lo mejor Con la fruta roja Imagínate que entras Robas algo Pum Usas la ultima Junto del smite Robas el objetivo Y te piras Porque cuando lanzas La ulti Digamos que es como Que pega un salto Hacia atrás Se hace interjeteable Además Cosa que viene muy bien Para divear también Si estás bajo torre Y justo te van a matar Tiras la ulti Como te haces interjeteable El daño lo haces Y te vas a tomar Por culo para atrás Y entonces a lo mejor Apareces fuera Del rango de la torre Y ya se ha matado el objetivo Porque la R hace Bastante daño Vamos a ir ahora Con el sexto campeón Que en este caso Es eco Sé que muchos de vosotros Me estáis pidiendo La guía de eco En breve Eso la trigo Tranquilos Y ahora mismo En jungla Está muy roto Además Han mejorado El protocinturón Y es de estos ítems Que a él Siempre le vienen bien Porque es un desliz De más Ya tiene la E Que la E es un puto ganteo La E de eco Es un putísimo ganteo Puedes saltar paredes Y encima luego Te deslizas Bastante rápido Y encima luego Pegas un salto Al enemigo Al que cliques Es que tío Es como una especie De doble salto Por así decirlo A la hora de gankear Es muy fácil Gankear con él Luego tienen el CC De la W Con la que stuneas Encima te da un escudo De la hostia Ralentizas Si es que no stuneas Cosa que tampoco está mal Joder Tiene mucho rango En la Q Que tiene mucho rango Mucho daño Y encima ralentiza Y luego el tema de la ulti Que a eco le tienes que matar Dos veces Por así decirlo Tú le bajas mucho la vida Y si tira la R Digamos que Vuelve atrás en el tiempo ¿Vale? Y entonces es como que Le tienes que volver a matar Además con la R Puede llegar a hacer daño A la hora de volver Por lo que Digamos que es un cambio Con mucho boost Es muy fácil Para hacer Para hacer engage Para meterte en medio De una teamfight El primero Y que de comer De todas las hostias Es muy bueno Porque contigo Pueden gastar mucha mierda Y luego con la R Te salvas Y les has hecho gastar Muchas cosas Y mientras A lo mejor Las reventa a uno O les has metido Mucho boost a alguien O varios de ellos Han gastado mucho summoners O cosas por el estilo Todo para matarte Para luego tirar la ulti Y volver Por lo que bueno Luego si las juntas A lo mejor un zonias Y demás Ya te cagas Porque entra el zonias Y que encima Con la R se puede salvar A persona de tío No te mate en la puta vida Y que pasa Que ahora protocintunan Está bastante roto Lo han buffado Y así que bueno Yo creo que Eko y ese item Yo creo que ahora Van a ir más de la mano De lo que eran antes Porque si que es verdad Que el protocintunan Se había quedado un poquito A la mierda Pero ahora como lo han buffado Pues oye Aprovechar Eko es un personaje Que farmea muy bien Gankea muy bien Divea de puta madre Y para robar objetivos También es muy bueno Por el tema de la E De desliz y tal Y el tema de la ulti El juego de ulti Eveline Se mete Te revienta Pum Tira la R y se pira Ya está No hay más Vamos a ir con el séptimo campeón Vale Que es Rammus Para mi De los mejores junglas Bueno al menos De los junglas Que más gracia me hace Y más Con los que más me divierto Ahora muchos me diréis Pero si Rammus Es súper simple Es simple Pero no sé Tío es súper divertido Aguantas un huevo Y tiene muchísimo el CC El tema de la Q Es muy divertida Eso de hacerte una bola Ir corriendo Y cada vez correr más Y tal Mola bastante A mi al menos Me hace mucha gracia Encima Cuando golpeas a alguien Digamos que le mueves Es un poco de CC Luego tienes el tema de la E Que yo creo que es también De las mejores habilidades del juego Por eso yo suelo banear a Morgana No porque es el counter De todo CC Y lo bueno de la E De Rammus Es que es bestial Es bestial Le puedes hacer Le hace counter a cualquier A casi cualquiera del juego ¿Vale? Maestro G Olaff Bueno Olaff Sí que es verdad Que se quita los CC Pero bueno Maestro G Talón Rengar Cacix Yo que sé ¿Por qué? Porque si le pillas con la E Le obligas a que te ataque Te pone el W El objetivo Se hace más daño a sí mismo Por atacarte Y encima le obligas a que te ataque Digamos que es como que En ese momento No puede tirar su moned Ni nada Entonces creas que no Se aprovecha bastante ¿No? Es un personaje Como os he dicho Que Q y E Muchísimo CC ¿Vale? A la hora de entrar en línea Para banquear Es muy fácil Entrar Sí que es verdad Que sigo diciendo Que la R de Ramos Es un poco useless Me sigue pareciendo Una puta mierda Bueno Muchos a lo mejor me dicen No pues a mí me parece Una puta hostia A mí me parece una puta mierda Pero bueno Yo que sé Para tirar torres Pues algo ayuda Pero tampoco mucho No sé Yo sinceramente La R de Ramos A lo mejor en una teamfight Si están los 5 y la tiras Pues bueno Hacer daño a los 5 Ya no está mal Pero no sé La veo un poco useless Pero bueno Sinceramente Partiendo a base De que la Q La W Y la R Son la puta hostia Como habilidad De la R Bueno Da igual Se perdona Y por eso el mismo Ramos Ahora mismo está dándolo Bastante duro Encima Ahora con la build Que se le suele llevar Está bastante rota Aguanta un huevo Con un huevo y tal Y en breve Traeré una guía suya ¿Vale? Así que tranquilos Que sé que más de uno Me lo está pidiendo Vamos con el octavo campeón Que en este caso es Kane ¿Por qué pongo a Kane? Yo siempre lo he dicho Es un personaje muy versátil Es un personaje Que puedes hacértelo O el Kane rojo Que es el tanque O el Kane azul Que es el asesino Os hice una guía Hace poco de Kane ¿Vale? Así que si queréis Pueden irse a mi canal Kane guía tal Y la veis La hice hace unos días Bastante completa ¿Vale? Hablando sobre las runas La build Y los combos Tanto del azul Como del rojo ¿Vale? Tampoco en cuanto a combos Tampoco es que sea Muy complejo el campeón Es fácil de usar Pero más que nada Entender el campeón ¿Vale? Y entender Cuando pierde el rojo Cuando el azul Y que pillarte Que runas Y que objetos Pierde con un y con otro Porque evidentemente Suelen cambiar Como el asesino Suele ser full daño Y el rojo Suele tirar más A full tank Que robo de vida Y demás Y mucho CC Pues entonces Las cosas cambian un poco Pero bueno Es un personaje Que me gusta bastante Farmea muy bien Pero sí que es La única putada Que veo en Kane Es el early game Hasta que no te conviertes En el Kane rojo El azul Uno de los dos Mientras es el Kane normal Es puta mierda Yo siempre lo he dicho ¿Vale? No me suele molar mucho Kane Hasta que no me convierto En un puto Kane En el rojo El azul Y en ese entonces Me pasa mucho Que cuando ya lo consigo Y tal He hecho una especie De feca farm La gente pues Te empieza a flamear ¿Por qué no has gankeado tal? ¿Por qué no has aprovechado no sé qué? Y es que Kane en el early game Es un poco useless Hasta que no se convierte Pero cuando se convierte Las habilidades Tienen un efecto adicional Yo que sé Por ejemplo Con el rojo En vez de Con la W Alzas a todos A los que das Con la Q Pues hace Te robas un huevo de vida Con la E Pues bueno Te curas también un huevo Son cosas que Luego con el asesino Con la E Corres que flipas Luego la W No tiene canalización La tiras ralentizas Y puedes hacer Cancelación de animación Con la W Básicos hay entre medias La ulti Que es la hostia Para divear Es muy buena Para divear En torre Por ejemplo Y para esperar Al CD de las habilidades Para volverlas a tener Y demás Sinceramente Suelo aconsejar a Kane Porque es muy versátil Yo creo que es de los campeones Más versátiles del juego En plan Como te lo puedes hacer O de uno o de otro Yo creo que no sé Yo le veo bastante partido Como noveno campeón Muchos me diréis En serio Phil Sticks Para mí sigue estando roto Le ha nerfeado a la W Vale La W ahora hace mucho menos daño Que antes Pero Bueno no No hace menos daño Le ha nerfeado el CD Sorry Ahora Le han jodido El La aceleración de habilidad De la W Pero para mí Sinceramente Sigue siendo La puta hostia Se champa Ya no es La W en sí El CD de la W Si me dices Que a lo mejor Le han bajado De la curación de W Pues bueno Digo vale Eso sí Pero Sinceramente Es un personaje Que tiene muchísimo Ceci Que tiene una de las mejores Ultimates En Teamfight Una buena ulti De Phil Sticks Puede carreglar partidas Es más Hace poco Traje un gameplay De Phil Sticks Y Carregle una puta partida Por una ulti Tenían ellos Varado Tiene una buena ulti Día a los 5 a la vez Ayuda a mi equipo Llegó a mi equipo Pum Todos muertos Es más Creo que no morimos ninguno Si no me equivoco Y que pasa Que entonces fue Vuelta a la tortilla Vamos a perder Y terminamos ganando Y todo por una puta ulti De Phil Sticks Bien tirada Evidentemente Que es lo que pasa Que con la ulti Puedes saltar en una pared Y encima haces daño en área Si tienes el Zonias Lo usas Y también sigas haciendo daño en área Pero bueno Eso Con lo que puedes llegar a hacer Incluso en Gage Aunque Phil Sticks No sea mucho de aguantar Que es lo bueno de Fit Que también tiene la W Con la que te curas un huevo Si te metes en medio de todo Si te das la W Y te vas curando Se nota Si que es verdad Que te la pueden cancelar Con algún stun Te pueden cancelar la W Pero bueno Para eso hay otros objetos Como el Zonias Y demás Digamos que Luego tiene un silencio Vale Además del miedo Que tiene de la Q Que es muy importante Tiene luego la E Que puede meter un silencio También Un silencio Un miedo Siempre y cuando El objetivo no te haya visto Y demás Y luego también Puede meter silencio Y encima escenario Puedes meter en silencio Más de uno Pasa una tontería Pero se nota bastante Sinceramente Phil Sticks Es muy fácil de usar Y yo siempre lo aconsejo Si lo que queréis Es llegar a carrilar partidas Y necesitáis un AP Por el simple hecho Que es muy fácil Y lo que os he dicho Una buena R De Phil Sticks Y es un GG En todas reglas Siempre y cuando tu equipo Es un poco atento Evidentemente Si te metes tú Solo contra 5 Es un poco más complicado Pero si está tu equipo Atento a tu ulti Y tal Te pones a pinguear En plan Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Para que tus aliadas Estén atentos Tiras la ulti Si no alcanzas del todo Tiras la ulti Conjunto con el flash Alcanzas a todos Metes miedo Al que más daño Le quieras hacer Un buen silencio Con la E Te pones ahí A chupar vida Con la W Y tal Tiene mucho sustain Vas haciendo daño En área Y encima tu equipo Pues aprovecha Todo eso Sinceramente Phil Sticks La puta polla Farmea bien Y encima tiene muchísimo Muchísimo Robo de vida Vale Ni succión Como por así decirlo Digamos que Se cura muchísimo Tiene mucho sustain En la jungla Y lo bueno Es que puede farmearse Varios campamentos A la vez Si utilizas bien la W Vale Por ejemplo El blue y el sapo Los lobos Cuando le queda Ya el último lobo Junto con el blue Hay muchos trucos Vale Los pichus Yo con el red Etcétera Hay truquitos Así que nada chicos Bueno y como último campeón Que casi se me olvida El décimo campeón Y último Ekarim Sinceramente estaba Dudando entre Ekarim Y otro champ Que no voy a decir Porque no quiero Pero al final He optado por Ekarim Porque es de los campeones Con más winrate Ahora mismo Vale La build Que le pusieron Bueno Que está ahora En el meta Actual Con él Da buenos frutos En cooperación Con otros campeones Y luego Sinceramente Le pasa como a Rammus Entrar en línea Con él es fácil Luego tiene una ulti Que mete un miedo A todo el equipo enemigo Para robar objetivos Es increíble Con una buena R de Karim Es muy fácil Hacer engage con él Gankear con él Es muy fácil También Tiene muchísima velocidad De movimiento Tiene bastante daño En área Luego también Tiene mucho sustain Gracias al W Quizás en early game Sufre un poco de mana Pero Aún así Farmea bastante bien Sobre todo En campamentos Como los picuchillos O los lobos Por ejemplo Que son varios objetivos Gracias al tema Del daño de W Robo de vida Y el tema de la Q Está bastante chulo Además la Q La puedes ir Usando cada pocos segundos Mientras te mueves Digamos que hace bastante daño Farmea bien Y luego para hacerse objetivos No está del todo mal Y para robarlos Sobre todo Es más para robarlos Vale una buena R De Karim Y hostia Jode muchísimo Porque como le metes Un miedo a jungla A lo mejor por ese miedo Lo emiteas tú y no él Por eso mismo Si usas una buena R De Karim Apaga hasta el micro Sin querer Como tiene un botón Sin que de hecho así Le da Así que nada chicos Aquí los 10 campeones Déjame en la caja de comentarios Qué guías de qué campeones Queréis que traiga También dejarme en la caja de comentarios Qué opináis Sobre estos 10 campeones A ver si puedo hacer Los mejores junglas Para subir elo Porque sí que hay Sí que es verdad Que hay junglas Que están muy rotos Para subir elo Si eres elo bajo Si eres bronce O plata O oro Por ejemplo Pues son campeones Con los que puedes Subir rápidamente De elo Así que a ver si hago La guía Si os renta Pues yo que sé Dejadme en los comentarios Si queréis esa guía también Y pues eso Así que nada chicos En la descripción Ya sabéis que tenéis Toda la información Justo abajo Mi canal de Twitch Mi grupo de Discord Mis grupos de Whatsapp Tenéis mis redes sociales Tenéis todito Todito Así que Seguiré subiendo Los 10 mejores Champs de cada línea Como siempre hago Y pues nada más chicos Todo un placer Y hasta el siguiente Y en serio Muchísimas gracias Por todo vuestro apoyo De verdad A ver si llegamos A muchos comentarios Y muchos likes Se agradecería